La disponibilidad total del Valle Mexicano en la primera barra, dos mil 724 millones de pesos, de millones de metros cúbicos, cuánto es agua superficial en rojo, cuánto es agua subterránea. De eso, ¿cuál es el uso agrícola? Quien está empleando más agua en la zona es la agricultura con un 50 por ciento de eficiencia. De ese total, esa barra muy chiquita es lo que está utilizando el municipio de Mexicali. Del municipio de Mexicali, lo tenemos agrandado del lado derecho, y si ustedes ven ahí cuánto tiene de reserva, es un caso muy particular de ciudad porque tiene mucha más agua de la que necesita la ciudad, le está vendiendo incluso a otras dos ciudades agua, o sea, le sobra agua al municipio. Y ahí en verde ven el uso industrial. Entonces, si ven ese uso industrial, el proyecto inicial era 20 y ahí uno podría ver que el porcentaje del uso industrial del total del agua que tiene la Ciudad Mexicali puede ser muy alto. Y pueden ver acá el 5.8, que sería a lo que se limitaría el uso de Constellation Brands y exclusivamente de agua superficial. En la zona no se han dado y no se pueden dar permisos de explotación de acuíferos porque el acuífero está sobreexplotado.